Es un juego muy rápido y, como decís vos, Ana existió propuestas y siempre charlando con Alfredo y siempre hemos consensuado que lo mejor era mi continuidad y siempre, como vos decís, por el arraigo, por lo que siento por el club, por mis compañeros, por el club que hemos formado, siempre decidí quedarme, pero bueno, esta fue una... es una oportunidad que se da pocas veces de emigrar a la Primera División Española. Encima, como yo siempre pretendí que el club también reciba algo por el esfuerzo que siempre ha hecho por mí y es por eso que yo le pedí expresamente y la decisión de irme es exclusiva mía. Le pedí a Alfredo que tratara de hacer todo lo posible para que todos terminemos dentro de lo que es una salida de la mejor manera posible y, bueno, por suerte, Alfredo es una persona de bien y siempre nos hemos sentado a charlar como un caballero, tanto él como toda la comisión directiva. Hemos llegado a este acuerdo, a esta salida, que no es un adiós, sino es un hasta pronto y no tengo dudas que Olimpo seguirá siendo mi casa por el resto de mi vida. Yo creo que todavía no estoy en el momento de cómo hacer el duelo por la salida, por las cosas que dejo acá, los amigos. Ahí abajo está el Chiqui, Tuma, el Marcos Galeano, el Chiquito de Pan, toda la familia, mis compañeros y, bueno, pero obviamente que sí, que eso es lo que me motivó también a tomar esta decisión. Yo siempre dije que de irme de Olimpo me iba a ir a un lugar que realmente valiera la pena, que donde realmente también el hincha sintiera que no lo estaba traicionando, sino que era una mejoría para mi carrera y, bueno, creo que he cumplido ese objetivo de realmente irme de Olimpo. Creo que la idea hubiera sido irme en junio por una cuestión de mercado de pases y de oportunidades, pero bueno, estos trenes a veces pasan una sola vez y uno no puede predecir cuándo van a pasar. Así que hay que subirse y obviamente que jugar en esa liga es una de las grandes motivaciones que me hace decir que sí ante la oferta del Leganés. Desde el primer día que llegué a Mar del Plata y me recibió, me acuerdo, Walter Sarty, todavía con el pelo largo, o cuando nos juntamos con Alfredo en Buenos Aires para cerrar mi llegada a Olimpo, desde ese día sentí que daba todo y me puse la camiseta y di todo, por lo menos desde mi humilde lugar y es por eso que hoy me voy tranquilo y con la frente en alto porque desde ese día hasta hoy me brindé al máximo por el club, como te digo, con asiento y virtudes, pero me brindé al máximo mis posibilidades. No sé, no se puede explicar lo que uno se lleva de acá, los momentos vividos son irreplazables, no se van a repetir y la verdad que me llevo todo, el cariño de la gente, el respeto, cómo me han tratado a mí, a mi familia, y no solo la gente de Olimpo, sino todo el pueblo bayense, a todos los pueblos de alrededor, que en un momento bravo también de mi ciudad supieron darnos una mano y no nos dieron espalda, así que también agradezco a no solo la gente de Olimpo, sino a la gente bayense y a la ciudad de alrededor, que nos han ayudado muchísimo en épocas de inundaciones en mi ciudad, así que estoy eternamente agradecido a Olimpo y me llevo, como te dije recién, el cariño y el respeto enorme de la gente, que creo que eso no se puede comprar y eso es lo más lindo. ¡Gracias!